Se hacen amigos por medio de muchas acciones, pero pueden perderse con una sola. Debemos no solo formar buenas relaciones, sino también mantenerlas. Debemos tratar con los problemas de relaciones humanas en la forma que Dios quiere. En esta clase, consideraremos problemas tales como desacuerdos, ofensas, enemistades, barreras, rechazos… Aunque somos miembros del cuerpo de Cristo, cada creyente es un individuo único. Habrá momentos en que no estaremos de acuerdo. No hay nada de malo en un desacuerdo, pero puede ser que resulte en un gran problema. Vamos a ver algunas cosas que debemos hacer cuando esto sucede. En primer lugar, debemos estar seguros de que nuestra actitud es la correcta. Podemos tener razón en lo que decimos, pero podemos estar equivocados en la forma en que lo decimos. Cuando nuestra actitud o nuestro carácter es malo, Dios dice que somos nosotros los que andamos mal. Las malas actitudes vienen de pensamientos equivocados. La Biblia dice que nuestra sabiduría proviene de una de estas dos fuentes. Puede venir de Dios o puede venir de Satanás. Si tenemos amargura y contiendas en el corazón, podemos estar seguros que nuestra sabiduría es de Satanás. Santiago capítulo 3, verso 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, es decir, de Dios, sino que es terrenal, animal y diabólica. Esto es de Satanás. Si nuestra sabiduría es de Dios, seremos mansos y llevaderos. Santiago capítulo 3, verso 17. Pero la sabiduría que los de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Este es el primer punto. Debemos estar seguros de que nuestra actitud es la correcta. El segundo punto, debemos controlar la lengua. La palabra de Dios dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. Aunque la lengua es uno de los miembros más pequeños del cuerpo, hace más daño que todos los otros miembros juntos. Santiago capítulo 3, verso 6 en adelante. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. La lengua está llena de veneno mortal. Todos podemos recordar momentos en que hemos herido a otras personas con algo que hemos dicho. Las palabras hieren y siguen hiriendo. Necesitamos orar como el salmista David, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141, verso 3. Te hago una pregunta. ¿Controlas tu lengua? La lengua es un fuego. La lengua puede matar. La lengua puede herir. El tercer punto es que debemos interesarnos en otros lo suficiente como para escucharles. La comunicación es vital en cualquier relación significativa. Es importante poder comunicarte con la otra persona cuando hay un desacuerdo. Cuán tristes son las palabras. Él o ella sencillamente no quiso escucharme. Por lo común, es difícil tratar con un problema cuando alguien está enojado y está mosqueado, ¿verdad? En esta situación lo mejor que uno puede hacer es escuchar. Cuando una persona está perturbada, está molesta, sus emociones pueden compararse con un globo que está inflado al máximo. Si no tiene escape y la presión continúa, ese globo va a estallar. Pero si tú escuchas atentamente sin interrumpir, ese globo, entre comillas, se va a desinflar y la presión habrá desaparecido. Entonces podrán tratar el problema. Interésate en escuchar lo que dicen los demás. Punto número 4. Debemos tratar sinceramente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Hay una razón por la cual la otra persona piensa y actúa como lo hace. Trata tú sinceramente de ponerte en su lugar y ver las cosas desde su punto de vista. Podrías encontrar que ella, esa persona, es quien tiene la razón y no tú. Hablamos ahora de las ofensas. Hemos mencionado los desacuerdos y hemos dado cuatro puntos. Hablemos de las ofensas. Los cristianos debemos aprender a ser pacientes con los demás, no dándonos por ofendidos fácilmente. La Biblia dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, pero habrá ofensas. La regla básica para tratar con las ofensas es buscar a la persona y a solas arreglar las cosas. Hay dos clases de ofensas con las que debemos tratar. La primera ofensa, la que nosotros cometemos contra otras personas. Y la segunda ofensa, aquella que otro comete contra nosotros. Vamos a ver cómo podemos arreglar cada una de ellas. 3. Ofensas que yo he cometido contra otra persona. Cuando yo he cometido una ofensa con otra persona, soy responsable de reconciliarme con ella. Jesús dijo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Cuando estamos equivocados, una disculpa completa y sincera ayuda mucho para que todo quede arreglado. Para pedir perdón correctamente, debo en primer lugar aceptar toda la responsabilidad por mi ofensa sin echarle la culpa a nadie. En segundo lugar, tengo que decir cuál fue la ofensa. Y en tercer lugar, pedir a la persona que me perdone y esperar su respuesta. Desde luego, si he causado pérdida a alguien, debo también hacer la restitución correspondiente. Cuando otra persona me ha ofendido, mi primera responsabilidad es buscarla a ella y hablarla a solas de su falta. Cuando alguien nos ha ofendido, nuestra reacción natural es contarle a otra persona cómo hemos sido maltratado y esto es un error. No debemos decir nada a nadie hasta que hayamos hablado con quien nos ofendió. Debemos darle una oportunidad de disculparse o, en caso de un malentendido, él tiene que explicarse. Ya sea que nosotros hayamos ofendido a alguien o que hayamos sido ofendidos, lo que hay que hacer es buscar a la persona y arreglar cuentas a solas. Cuando dos personas tienen problemas entre sí, pueden resolverlos humillándose ante Dios, perdonándose mutuamente, olvidando el asunto. ¿Qué sucede hoy en día? Que si una persona hace algo contra mí o yo contra ella, lo primero que hacemos es contárselo a nuestros amigos, a todo el mundo. Y esa situación se extiende y genera un mal momento. En tu vida o en la de la otra persona. Cuando me acerco a alguien para arreglar cuentas, debo ir con la actitud correcta. Mi objetivo no es hacer que él se disculpe conmigo, sino restaurar su comunión con Dios y conmigo. Si se arrepiente, debo perdonarle. Jesús dijo, Lucas capítulo 17, verso 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. En una ocasión, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Jesús respondía a Pedro, no te digo hasta siete, Pedro, sino aún hasta setenta veces siete. Lo puedes leer en Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Jesús está enseñándonos en este pasaje que debemos perdonar en forma ilimitada. Perdonar setenta veces siete no significa que debemos perdonar a nuestro hermano hasta cuatrocientas noventa veces, ni nada más. No, no, el Señor nos está enseñando aquí que el perdón debe llegar a ser una costumbre en nosotros. No debemos contar el número de veces que perdonamos. Recuerda, Jesús dijo que es imposible estar bien con Dios a menos que hayamos pedido perdón a aquellos a quienes hemos ofendido. Y también que hayamos perdonado a quienes nos han ofendido a nosotros. Hemos hablado de desacuerdos, hemos hablado de ofensas, hablemos de la enemistad, hablemos de las barreras. Cuando las ofensas no se arreglan correctamente, ¿qué surgen? Efectivamente, enemistades, barreras entre las personas. La enemistad es un sentimiento de mala voluntad u hostilidad hacia otra persona. Las barreras son como una muralla entre las personas. Donde existen enemistades y barreras, no hay compañerismo, no hay comunicación verdadera. Para comprender cómo Dios trata con las enemistades y las barreras, debemos ver el mismo comienzo de la iglesia. Al principio, la iglesia se componía únicamente de creyentes judíos. Más tarde, el evangelio fue predicado a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos, y muchos de ellos creyeron y fueron agregados a la iglesia. Esto causó un problema debido a la larga enemistad y a las barreras que existían entre los judíos y los gentiles. Los judíos se consideraban superiores a los gentiles y ni siquiera comían con ellos. Los gentiles despreciaban igualmente a los judíos. ¿Cómo arregló Dios el problema de la enemistad y de las barreras que existían entre judíos y gentiles? Trató con ellas por medio de la cruz. La Biblia nos dice que todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, fueron crucificados con Cristo. De los creyentes judíos y gentiles, Dios hizo un solo y nuevo hombre. Jesucristo mismo es la cabeza y los creyentes forman su cuerpo espiritual. Por su muerte, Jesús derrumbó las barreras. Acabó con la enemistad que existía entre judíos y gentiles. Efesios capítulo 2, verso 14. Está hablando de judíos. Está hablando de gentiles. Esto es verdad. No solo para los judíos y gentiles del primer siglo, sino para todos los creyentes. Nosotros también hemos sido crucificados con Cristo para que podamos ser miembros del cuerpo único de Cristo. Por medio de la cruz, Cristo ha derrumbado toda barrera que nos separa unos de otros. Por su muerte en la cruz, Él ha matado toda enemistad entre creyentes. Cristo ha hecho a cada creyente uno con Él mismo y uno con los demás creyentes. Jesucristo sufrió y murió. No solo para llevarnos a Dios, sino también para que tuviéramos una relación más sana los unos con los otros. El permitir cualquier barrera o enemistad, interponerse entre otro creyente y yo, es un pecado que niega la obra de Cristo en la cruz. Este es el tema que queríamos tratar de las enemistades, de las barreras, pero también queremos tratar el tema del rechazo. En cuanto a nuestra relación con otra persona, podemos tener una de estas dos actitudes básicas. Actitud de rechazo o actitud de aceptación. Rechazar a otra persona significa que no la aceptas tal como es. El rechazo es una actitud que dice, si quieres que te acepte, debes cambiar todo lo que no me agrada. Aceptar a otra persona significa que voluntariamente la aceptas tal como es, sin poner condiciones. No significa que tú no ves sus defectos ni que apruebas todo lo que hace, simplemente significa que la aceptas en la misma forma en que Cristo te ha recibido a ti. Romanos capítulo 15, verso 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La razón por la que tú y yo debemos aceptarnos es porque Cristo nos ha recibido a nosotros. Él murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Él no nos dijo, yo no los recibiré hasta que hayan cambiado. Él nos recibió total y gratuitamente, tal como éramos, y nos dio todos los privilegios y beneficios de un hijo de Dios. Esta es la actitud que Dios quiere que tengamos hacia los demás. Qué importante es que nos demos cuenta de ello. La actitud que tenemos hacia otra persona tiene un profundo efecto sobre ella. La actitud de rechazo hacia una persona impide que el amor de Dios fluya de ti mismo hacia esa persona. Tiende a amarrarla y a impedir que ella llegue a ser lo que Dios quiere que sea. En cambio, la actitud de aceptación hacia una persona permite que el amor de Dios fluya a través de ti hacia esa persona. Tiende a liberarla para que pueda ser lo que Dios quiere que sea. Para finalizar este pequeño estudio, esta pequeña clase, lección, arregla cuentas con los demás ahora. A medida que hayas ido escuchando este mensaje, ¿ha hablado Dios a tu corazón acerca de alguna relación que no es lo que debería ser? Quizás hay alguna ofensa que se necesita aclarar. Puede arreglarse si tú te humillas. Y obedeces a Dios. ¿Hay alguna enemistad entre tú y otra persona? ¿Hay alguna barrera? Jesús sufrió y murió para poder matar la enemistad y quitar todas las barreras entre los creyentes. ¿Hay rechazo en tu vida? ¿Eres un hijo o una hija que siente rechazo por tu padre o tu madre? ¿Has sido rechazado? ¿Eres un padre o madre que siente el rechazo por tu hijo? A lo mejor estás rechazando a tu esposa o esposo. Puede ser que tengas un hermano o hermana a quien has rechazado. O quizás sea otra persona. Quien quiera que sea. ¿Abandonarás tu rechazo y permitirás que el amor de Dios fluya desde ti hacia esa persona? ¿Qué es lo que harás? La obediencia a Dios es el camino de bendición. Te lo vuelvo a repetir. La obediencia a Dios es el camino de bendición. Sea lo que sea que Dios te esté indicando, ¿le vas a obedecer? Si Él te dice que tienes que perdonar a los demás, ¿lo harás? O tu orgullo te cerrará esa puerta y no oirás la voz de Dios que te dice, perdona. Recuerda que Jesús sufrió y murió para restaurar nuestras relaciones los unos con los otros. Eso es lo que simboliza la cruz. Vertical o horizontal. Mi relación con Dios, mi relación con los hermanos. Jesús sufrió. Jesús murió para restaurar nuestra relación los unos con los otros. Te vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que harás tú? Suscríbete. 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 ¡Suscríbete. Suscríbete.